Pero tú tenías una leve super inspiración el día de hoy porque una persona muy importante en tu vida te vio por primera vez peleando en vivo. Ah, sí, mi esposo está aquí. A cual quiero agradecer por, más que solamente mi esposo, es mi mejor amigo, mi consejero. También quiero agradecer a mi papá que vino acá, a toda mi familia que vinieron. A mí no vino, mami. A mí no vino, a ver, descansando. Mi primo, mis tías que están por ahí. Así que agradecido estoy por Dios primero que nada por darme la seguridad, la fuerza y la vida para continuar este deporte que me hicieron criticado. Muchas gracias, felicidades y disfruta ahora de tu victoria.